Mirabas que no me quisiste, pero más Y esta es, la jornada de la número 11 Para Leopoldo Hernández Con la gran panza Hola que tal amigos, como están? Que placer enorme saludarles en esta hermosa tarde Vamos a ver si me da tiempo por acá Yo sé bien que estoy afuera Pero ya en que yo me muera Mejor le bajé un poquito de volumen en la música para que lo escuchen Fíjense que vamos a hacer el sorteo en esta tarde De las canastas navideñas a través del programa que se llama Así Canta Guatemala Aquí en este canal de suceso informativo Estamos acá, tenemos unas cámaras acá Pero no las queremos presentar aún Mejor nos colocamos a un lado Estamos moviendo la tórmola Vamos a sacar dos números El número tercero Es el ganador Vamos a ver la primera persona que sale descartada La primera persona descartada es Vamos a ver por acá Lilian González Chávez salió descartada Lamentablemente Vamos a ver donde tenemos por acá Nuestra pluma Así que salió descartada esta chica Lamentablemente Muy bien Pero ya dentro de poco Ella sigue participando Seguimos acá moviendo la tórmola Sale el número dos También el número descartado Vamos por acá El número 25 Corresponde a Marta Mejor dicho Vamos a ver por acá María Celeste Cramajo García Sale descartada Lamentablemente Bueno Vamos con la persona ganadora De una hermosa canasta Del programa Así Canta Guatemala Con los comentarios Vamos a por acá Sale el número 30 Premiado Vamos a ver quién es Ay Es doña Josefa Doña Josefa Jocolle Es la ganadora De la canasta Navideña De clínica 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 Nos ha regalado Esta hermosa canasta Para Doña Josefa Vamos a dejar por acá Ganadora Entonces De clínica 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 Es la persona Ganadora Por acá Doña Josefina Jocolle López La ganadora Muy bien Vamos ahora Con Las personas Ganadoras También En La página De Youtube De suceso Informativo Escuchen Estamos moviendo Vamos a entregar Tres premios Acá Vamos a regalar Canastas navideñas Por cortesía De Manuel Esquipulas También Canastas navideñas Por cortesía De Depósito Leti Canastas navideñas También Por cortesía De Clínica Dental B En La Esperanza Como También En Interplaza Xela Así que Vamos a regalar También Canastas navideñas Por cortesía Oigan Usted De Balanzas De Guatemala Zona 3 De Xela Y Por supuesto También Canastas navideñas Por cortesía De Una Empresa Que está En La Esperanza Se Llama Audio Mac Que está Justamente En Carretera Principal Cerca De Un Super Mercado Así que Vamos Rapidísimo Los primeros premios Que van a salir En este instante Van a ser En efectivo Vamos Vamos a sacar Dos números Descartados El número 200 Sale Descartado Con el Nombre De Vamos a Por acá De Jacqueline Álvarez Sale Descartada Pero por favor Jacqueline No se vaya Usted va A enojar Porque usted Va a seguir Participando Así que Aquí lo estamos Colocando Vamos Rapidísimo Comodernos El número El número 10 Sale También Descartado Vamos a ver Aquí Corresponde Por acá El 10 Aquí Seguimos Moviendo La Tombra Freddy Taps Así se llama Freddy Taps Es el Nombre También Salió Descartado Vamos Rapidísimo Sigue Participando Vamos Por acá Vamos A sacar El número Para los Primeros 100 Quetzales Movemos La tómbola Por acá Vamos A ver Sale La Persona Ganadora El Número 90 Vamos A por acá El número 90 Rapidísimo Estamos Moviendo La tómbola Por acá Elvis García 100 Quetzales Elvis Así que Elvis García 100 Quetzales Ha ganado Elvis García Imagínense 100 Quetzales Así que Seguimos Moviendo Por acá La tómbola Sacamos Dos números Más Descartados Vamos A ver Y luego El tercer Premio Va a ser Una Canastota 75 Sale Descartado Corresponde A Vamos A ver Dónde Está Aquí Está Flor Flores Salió Descartada Flor Flores Muy Bien Vamos Moviendo La tómbola Por acá Por los números Descartados Número 15 Vamos a ver Por acá Corresponde A Chuy Sagastume Así se llama Chuy Sagastume Sale descartado Por acá Con el 15 Pero sigue Pero sigue Participando Qué bonito Verdad Muy bien Vamos por acá Con la otra persona Ganadora De 100 Que tal es más Es que hoy estamos Pero fue un deseo enorme De ganar Y de dar por acá Al ganador 190 Oigan esto El ganador De los 100 Quetzales Se llama Juan Vásquez Así que Juan Vásquez Por favor Recoger Sus 100 Quetzales Muy bien Vamos a mover La tómbola Para la canasta Enorme Esa rica Por cortesía De Manuel Esquipuras Desde Estados Unidos La canasta Estaba dorado Más o menos En 380 Quetzales Que belleza Sale El primer número Descartado 70 Vamos a ver Quien es la persona Descartada Con El 70 Por acá Viendo rápido Rápido La tómbola Qué raro Por acá Vamos a ver El número 70 Descartado Es Gaby Morales Gaby Morales Sale Descartada Vamos con Los números Vamos rapidísimo Porque nos faltan El quinto número Va a ser premiado Con la canasta Enorme Venimos Sacando por acá El número Descartado Es El número 200 Vamos a ver Quien corresponde Por acá 200 200 200 200 Aquí está El número 200 Ya que El invas Que sale Descartado Dice Eh Yo tenía Por acá Algo raro Que pasó Aquí Si Entonces Sale Descartado Por acá Vamos con Otro número Más descartado El número 30 Salió Descartado También Vamos a Por acá Nos acercamos Porque De verdad Que el tiempo Se nos va Es Chico Romántico Salió Descartado No Dice acá Muy bien Vamos entonces Con el último Número Que sale Descartado Y luego Sale La canastota Que canastota De verdad El número 65 Sale Descartado Aquí Corresponde 65 Vamos a Ver por acá Es Rolando García Sale Descartado Por acá Rolando García Entonces Vamos anotando Aquí Porque Ustedes Saben Que El tiempo Pasa Y vaya Si no Vamos Con el número Premiado Quien será La persona Que va a Ganar La canasta Vamos a Por acá Sale 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 La persona Ganadora Con La hermosa Canasta Aquí Está El número El número Ganador Es el 40 Vamos a Ver a Quien Corresponde Una hermosa Canasta Por cortesía De Manuel Esquipulas Número 40 Aquí Está Quetzaldeco 502 Así que Quetzaldeco 502 Nos tiene que mandar Eh Su nombre Completo Porque no aparece Canasta Canasta Enorme Manuel Esquipulas Ahí están Entonces Quetzal 502 El ganador De esta hermosa Canasta Navideña Enorme De Manuel Esquipulas Muy bien Mis amigos Ya les hemos dado A conocer Acá Todos quienes Ya participaron Por favor No se vayan a enojar Porque siguen Participando Que es lo más bonito De verdad Yo estoy muy feliz De verdad Contento Contento De estar haciendo El sorteo Haciendo el sorteo Ahora mis amigos Que fue lo que pasó Por qué fue que nos Tantamos Les quiero contar Que hay algunas personas Que les se suscribieron Pero que ocultaron Prácticamente La suscripción Y usted no debe Ocultar nada Debe usted Salir al aire Para que de esta manera Podamos nosotros Trabajarlo Hubieron muchas personas Que se desuscribieron Y luego se volvieron A suscribir Entonces esto El sistema Lo Prácticamente Como que lo Lo esconde Y no debería ser así Entonces usted Si usted ya Está suscrita Y si usted también Ya está suscrito Por favor No se desuscriba Participe usted Con una amiga Un amigo Un hermano Una tía La esposa Yo que sé A quien quiera que sea Estamos entregando Los premios Mañana Todas las personas Por favor Deben llegar A la oficina Y nos tienen que mandar Por favor Su nombre Completo Dos nombres Completos DPI Y una fotografía De ustedes Por favor Al número De nuestro Whatsapp 51 57 48 18 Así que ya Voy a repetir Nuevamente 51 57 48 18 Seguimos entregando Más canastas Más dinero De efectivo Si usted amiga O amigo Tiene el gran deseo De participar Con nosotros Para que llevemos Ayuda A minoválidos Ancianos Y todo lo demás Por favor Escríbanos A nuestro Whatsapp 51 57 48 18 Que nosotros Vamos a entregar El premio Ya tenemos Uno de los amigos Que digo yo le voy a dar dinero Aún no lo han mandado Que cuando lo manden Nosotros vamos a llegar A suscribirnos Eso sí Les decíamos Que tenemos que platicar A través De Mensajes En nuestro Whatsapp 51 57 48 18 Mis amigos Muchísimas gracias Amigas Muchas gracias También Un abrazo A los caballeros Una extensión de mano Y Un beso a las damas Hasta pronto Les dice Leopoldo Hernández Gracias por participar Por favor sigan participando Toda la semana Porque todo el mes de diciembre Vamos a estar regalando Y ser un efectivo Vamos a regalar Canastas navideñas Y ya vieron las canastas Bien lindas Aquí está en este canal Hasta pronto Les dice Leopoldo Hernández Un saludo Y ya vieron las canastas Adiós 에 tal El uo